Todo salió mal. La desesperación está haciendo que AMLO saque a relucir su verdadero yo y tome decisiones apresuradas que en lugar de mostrarlo como el líder que logró un cambio en México, hacen que se vea como el patético resentido que realmente es. El día 1 de septiembre es y ha sido desde que tengo memoria el día del presidente. Recuerdo que en los 80 hasta suspendían las clases y el trabajo para que el presidente viera su informe y todos lo vieran, y él se paseaba todo el camino entre Palacio Nacional y San Lázaro en un auto convertible. Los informes duraban hasta 5 o 6 horas y nadie podía transmitir nada más en cualquier medio de comunicación. Pero eso se acabó. El pasado viernes, en lugar de brillar como él lo había planeado, el presidente tuvo el peor día de su sexenio. Pensó en dar una conferencia de prensa desde Campeche, mencionando las mentiras que llenaron su quinto informe de gobierno. Y después se quería subir triunfalmente al Tren Maya para hacer un recorrido. Sintiendo que aún era el centro de atención de los medios, hizo su informe a media mañana, lo que obviamente resultó en un impacto mediático tan bajo como nunca se había visto. Pues a esa hora todos estamos trabajando, tratando de mantener a flota este barco llamado México que él se empeña en destruir. Ahora, es su penúltimo informe. El último, realmente. Porque a partir de que el partido oficial seleccione a su aspirante a la presidencia, el presidente dejará de tener la atención de todos los mexicanos. Su paseo en tren también pasó desapercibido. Solamente Pigmeno y Barra y algunos otros pocos seleccionados fueron invitados al recorrido del que, yo creo, se arrepintieron tan pronto echó a andar la máquina. Si su idea era posicionarse en los noticieros porque el tren por fin funcionaba, tampoco le salió, ya que el viaje duró poco más de ocho horas cuando eran 200 kilómetros los que se recorrieron debido a las constantes paradas que se tuvieron que hacer para reparaciones. Es un fracaso este tren. Además, al no estar en la Ciudad de México, hubo un vacío de atención que fue muy bien aprovechado por Xochitl Galvez. Para todo efecto, el presidente no estuvo en ningún medio el día que se celebraba él mismo. Para acabarla de amolar, la senadora Citlaly Hernández y Guadalupe Tadell lo opacaron aún más. El desplegado del INE de ese mismo día, en donde se le pide a 61 ciudadanos eliminar sus tuits porque, alega la senadora, no le permiten desempeñarse adecuadamente, fue la comidilla en las redes sociales y terminó por echar abajo cualquier intención que el presidente tuviera de sobresalir. Ahora, tampoco eso fue el acabose, porque ese mismo día, el Congreso debe dar respuesta al informe del presidente y la responsable de hacerlo por la oposición fue nada más y nada menos que Xochitl Galvez, quien participaba como senadora que es. Y la noticia es que al llegar entre víctores y saludos, provocó la demora de la apertura por poco más de una hora. Y cuando tomó el micrófono, arropada por los congresistas del PRI, PAN y PRD, los diputados y senadores de Morena y sus aliados, cometieron el error de salirse de la Cámara. ¿Cuándo se había visto que la mayoría quisieran boicotear un discurso siendo mayoría? Bueno, la cosa es que los obligaron a regresar a sus asientos y a la fuerza, además. Xochitl da su postura en donde dice que el gobierno ha fracasado rotundamente. No me voy a entretener tanto con sus palabras porque todos conocemos las mentiras del presidente y sería perder tiempo. Solamente diré que me encantó la frase que utilizó cuando la interrumpieron. Lo curioso es que antes los gritos eran de la oposición, pero no cabe duda que la esperanza ya cambió de manos. Pero cuando Morena se dispone a dar su postura sobre el informe de gobierno, la diputada Aleida Álaves, en lugar de mencionar los logros del presidente, se pone a contestarle a Xochitl Galvez. Y eso de plano sacó al presidente de la agenda, que ya no figuró en nada. Para resumir, el presidente quiso hacer un informe estelar terminando en un paseo por tren. Dejó sola a la Ciudad de México. Eligió un mal horario para transmitir su lectura. No invitó a la prensa el recorrido en el Tren Maya. El recorrido fue lentísimo y plagado de paradas para reparaciones. Dejó sola a la Ciudad de México y el hueco lo llenó Xochitl que al llegar al Congreso, detuvo toda la actividad por los vítores que recibió. Xochitl responde al comunicado del presidente y dice que todo está mal. Morena, en lugar de decir que estaba equivocada, se puso a atacar a Xochitl. Total, que el presidente no figuró para nada en su día. Tampoco lo hizo ninguna de sus corcholatas. Tan mal están las cosas que al momento de grabar este video, se acaba de dar la noticia de que Morena está citando a sus corcholatas en la Ciudad de México para decidir quién será el próximo candidato en lugar de dar el resultado hoy, como habían dicho. El presidente está perdiendo piso. Está perdiendo a su gente. Está perdiendo a México. Y él lo sabe.